bueno amigos bienvenidos a una edición más de jugando con nosotros mismos aquí está conmigo maría soledad o marisol y tenemos invitado de lujo el señor y hoy juego amigos vamos a desafiar nos musicalmente con este nuevo juego de hasbro gaming que se llama desafío de canciones desafío musical disney así que acompáñenos y bueno amigos antes de comenzar a jugar pues queremos presentarles ya más a fondo a nuestro invitado de honor que bueno el bello castillo que está acompañándonos feliz que además él este bueno ese es un cantante de hace muchos años actor también se dedica un poco al doblaje de voz y este bueno entre sus créditos se incluye por ahí el doctor strange aquí lo tenemos presente he venido para negociar ad infinitum ad infinitum ad infinitum ad infinitum también es ni más ni menos que la voz de luke skywalker en los últimos jedi que de la fuerza te acompaña y pues también hay que mencionarlo uno de los más queridos el querido maui yo sólo sé decir de nada la película moana de disney y bueno pues es un es un placer un honor tenerte aquí jugando con nosotros estoy feliz gracias por invitarme gracias y bueno pues de qué se va a tratar esto este juego está muy divertido es para que lo jueguen en de tres a más personas de tres hasta los que puedan este en su en sus casas y bueno pues de qué se trata nosotros tenemos la rueda del desafío aquí en estos momentos tenemos las tarjetas que nuestra jueza ya designada va a estar este enseñándoles y de qué se trata esto esto es algo muy sencillo y cada tarjeta presenta películas de disney nosotros tenemos que cantar una canción de esa película y si no la cantamos bien o nuestra juez dice que no lo hicimos bien o de plano no nos la aprendimos o no nos nos la sabemos tenemos que girar la ruleta y de aquí se derivará algún divertido reto como por ejemplo a ver la voy a volar por ejemplo la giramos y entonces detente detente y hace eso cuál es el que se va a ver por ejemplo que dice adelántate y ve cuál va a ser la siguiente tarjeta y hay cosas como mueve tu cola como una sirena actúa como una ballena actúa como una marioneta de pinocho vamos a jugar bien bajar vamos a jugar en estos momentos luz va a ser nuestra juez la vano machona le vamos a traer les vamos a estar primero ustedes son amigos cuál es la carta que tenemos que interpretar después nos lo va a decir y entonces que comiencen los juegos del hambre así que va la primera carta juez a luz ok amigos el que tenga primero cinco cartas es el que gana y esto está muy sencilla y es una doble vida jana montana ¿Se la damos o me la dan? Sí, sí Yo te creo que sí se la gana Creo que sí se la sabe Trangos nos ganamos Hay que ponernos Game on Ya te pusiste en serio Ay Dios, ¿qué les puedo decir? Simplemente que aquí está el joven Yo solo sé decir de nada Por el mundo especial que doy No hay de que agradecer de nada Bueno, pues si no me la sabía Pues ya está Creo que la he escuchado antes Tenemos playback La practico, la practico La tienes dominada Creo que debería ser una imitación Venía ensayada Esta es una de las películas Que más recuerdo de mi infancia Un poco triste Entre un pequeño zorrito Y un pequeño cachorro Yo no sé canciones Yo tampoco, pero es muy triste Es muy triste La única canción que hay Que recuerdo Pero no me la sé Es muy linda película de amistad Pero Entonces, esta O no O no Hay que cumplir un reto Ah, claro Pero ¿quién se cumple el reto? Ah, no, porque ninguno se la supo Nunca uno se la supo Entonces Que la jueza cumpla el reto Que la jueza cumpla el reto Ahora, por sacar Canciones raras Que no sabemos Ay, ya La otra tarjeta Ok Esta es una de los clásicos de Disney Una de las más hermosas Donde un dragón custodia a una princesa Mulan No No, no, no No, 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 ya Un dragón custodia a una princesa La bella durmiente Claro ¿Sí o no? ¿Sí? Este Quisiera Quisiera Es en arameo Para que no me digan Que no voy a hacer la letra Es versión internacional Quisiera ¿Sí es así la letra o no? Sí, sí es esa canción ¿Puede ser medio punto? Porque no más me sé Quisiera Este, no Porque tienen que ser Al menos dos líneas Entonces Vamos a poner El primer reto Digo, acepto No, no es cierto No, acepto Es que la otra ya se había quedado dormida Entonces Vamos a Pasar ¿Le doy vuelta a usted? ¿A qué dice? Que aquí le damos vuelta Y una dosis La madre machona Me la cuesta Pero si le dio con Con ganas ¿Cuál será el castigo? Ahora lo sabremos Amigos Muy pronto sabremos ¿Qué tenemos que hacer? Ok Imita al patodonal A ver Soy pésimo Me sale como Me sale como un pollo robot Como un pollo robot Démosela por buena Bueno Por mala Pero no importa A ver Se ha reído mucho Con limitaciones Usted es la jueza de Sida No, muy mal No, no se parece Yo espero más No, no Entonces A ver ¿Esto puedes? Claro Muy bien Y así le salió Déjame le hablo A un tal Erika Amigo Ayúdame No puedo No, no me sale No, no, no puedo 2,4 si me sale más Pero no Vela Está ahí pato Ok Vamos con el siguiente Ay Ay A ver A ver si Ricardo Esta la gana A ver No Prevenido Es que mis acordeones No están en tiro Pero eso si te lo vas a saber La canción Si no te lo sabes Te vamos a ver muy feo todos Porque es de una señorita Que sueña con conocer el mundo exterior Juntas ¿Qué puedo dar Para vivir Fuera del agua? Que hay que pagar Sí, únete Ricardo Es que yo no me la sé Me preto estar Pienso que ya Me entenderán Puesto que no prohíben nada Porque habrían Que impedirme Ir a jugar Jueguen con el juego Le parten la tarjeta En medio Los dos lo hicimos Al mismo tiempo Es el comodito Es el comodito 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 Eso fue muy mágico Oh Ok Ya están conectados Ricardo Me acuerdo Me acuerdo Un está terrible Esto no funciona Dice Rick Que quiere Estar llamado Un amigo Ok Esta película Puso a Pixar En la mira Pues si Tiene que ser esa Yo soy tu amigo Fiel Yo soy tu amigo Fiel Cierra los ojos Y recuerda Que si Yo soy tu amigo Fiel Yeah Ricardo Y yo somos Las Barbies Bailando Muy bien Muy bonito Muy bonito Hay alguna otra canción De Toy Story Bueno si Empecé de la dos Pero estas son de la dos Puede ser de cualquiera De Toy Story No porque si está especificado Una y dos No No está especificado En barco de pelota Un buen punto que dice Ricardo No está especificado Si es uno Dos De cualquiera Entonces Es solo de La saga Bueno Exacto Puede ser Ok En estos momentos Me metes en blanco Gracias Y sabes Cuál es lo más divertido Porque hay unas tarjetas Muy especiales Que dice Canta cualquier canción Perdón Es que en la mañana Ha habido película De Goofy Y no viene Y no viene aquí No venía preparada No venía preparada Pero No venía preparada Pero Eso es burla He sido Por siempre Pero No Ya no será Desde hoy No Me lo hacen en inglés Rayos No Me lo hacen en inglés No 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 ¿Te la damos o qué? Sí, pues sí No 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 es todo un espanto escuelas de la carne de gallina te pondrá cruela cruela de mis queridos por ende sí porque sólo una línea una línea que se repite como 50 veces pero si hay más de esa canción todos porque son los que la verdad pero si hay es ok durante la siguiente ronda tendrás los brazos pequeños como los de un t-rex o sea toda la ronda vas a estar así no puedes pegarle a la mesa no puedes pegarle a la mesa así me salió a todos vienen los hijos de los villanos de disney descendientes que han visto eso bueno tu generación a todos y y no es una de las comunes del o el intro de la película como cuando le dices a tu hermanita que no se case con su principio la nieve pinta la montaña hoy no hay huellas que seguir de la soledad un reino y la reina vive en mí el viento ruge y hay tormenta en mi interior una tempestad que de mí salió 3-4 ya ganó pero con esta que no ya van cuatro es ver quién da el manotazo más rápido ok pues vamos con uno de los hijos de los dioses más allá de toda gloria del orgullo y el valor el poder de un héroe está en su corazón es un cachito de la canción de Hercules de Herculano de la que canta Ricky Martin al final de la que canta Ricky Martin al final de la canción Ricardo Martinez bueno y el cantante pues sí exacto es la versión pop pero es la de una vez soñé en algún es esa versión completa larga materiales en mis parte amigo yo ya quito mis canciones elige una elige una Ricardo me encanta cualquier canción va Ricardo es más seremos tus barbies nosotros ahí está ya Ricardo no no es tu turno oye una la dejas con música ahí está y se lo sabe en español está en español y yo no me lo sé en español si ¿pero no? le estaba mirando en español tú puedes hay pero no era esa la que estaba cantando yo en la mañana sí es eso no esta estaba cantando si este ¿qué es? artículo pues 5 palabras pues ¿cómo empezaba? by flying there is not a sun there is not a star in heaven that we can reach No te preocupes, Zac Efron tampoco se la sabe Por eso tenía cover en conciertos Por eso cantaba alguien Aplausos para Riz Bien jugado Ricardo El honor se ha salvado Como Mulan Esta yo sé quién se la sabe No, yo creo que ¿La admitimos? Producción dijo que Díganla aún así Rayos Los odio tanto Superhéroes Punto para Ricardo No, no era eso Eso no era aquí La dejaron hasta el final Una chica normal Tú puedes contar Nadie te tendrá aquí Imposible De los ricos a los pobres Rayos ¿De los ricos a los pobres? Sí, robo a los ricos para dárselo a los pobres Esa es Robin Hood Yo no sé ninguna canción de Robin Hood Robin Hood, Dios mío No puede ser el príncipe Ali que también es un poco así Pero Robin Hood, ¿qué canción es de Robin Hood? Yo no sé nada de Robin Hood Amigos, si ustedes saben la canción de Robin Hood comenten abajo porque no sabemos Yo la vi, me acuerdo que la vi Esta es la parte donde los comentarios van a decir No, ¿por qué? Ah, sí Es la más fácil Tengo mi muñeco designer de Robin Hood Pero aún así no me No me sirven Ah, sí, cierto La tienes Sí, sí, sí Ok Ay, déjenme que enfoque la cámara Esto es lo típico de alguien de alta sociedad y alguien La dama y el vagabundo Pero yo me sé canciones de la voz No dice de cuál A ver Siempre ahí Ah, rayos, me pasa esto No, sí Ya, ya, ya Siempre ahí Y si llueve sin cesar guardarán secretos de tu alma Sabes bien que tu familia está siempre ahí para ti con amor Siempre ahí ¿Alguien vio las dos? Marisol ¿Alguien ha visto las dos? Aparta a Marisol Yo Las aventuras de Scamp son lo máximo Ha ganado Marisol Ya nos ganó ¡Aplausos! Ya le ganó a Beto Pobre excusa de uno Oye, pero yo quiero estar en tu equipo la próxima vez Cuando estamos Tu entre equipo Es muy bien Ven, ven, ven Esta es la prueba máxima De que existen una Disney Está muy divertido Está bien cool Bueno, pues este es el juego de desafío de canciones O dos of them musicales ¿Qué desafiamos? ¡De Disney! Que nos trae Hasbro Gaming Este, a todos los hogares de México Y ver, como podrán ver Aquí únicamente dependen del geek de Disney Con el que estén jugando Porque no necesita tecnología No necesita micrófono No necesita más que se sepan las canciones Y hayan visto las películas incansablemente Hasta las secuelas Las secuelas importan, muchachos Las straight to video Hasta esas viernes Esas cuentan, muchachos Muy viernes Punto 6 Y bueno, yo quiero hacer una misión olífica Que nunca salió El Rey León O Aladín Entonces ¿Sabes qué? ¿Qué onda? Mira, seguía Ahí yo hubiera tenido un problema Me sé las de musical Me sé la de normal Ah, no, pues si yo hubiera empezado Ah, 90 Exacto Exacto Mamá, vigi, mamá Pues bueno, juego amigos Eso es el desafío De canciones de Disney Y pues aquí está Beto Castillo Gracias por invitarme Estuvo muy divertido Muchas gracias Genial Yo soy Marisol Y esto también Yo soy Ricardo Méndez Muchas gracias por acompañarnos Y no se despeguen de Juegos Juguetes Y coleccionables Adiós Bye